Miguelón, bienvenidos al imperio del increíble Saludos para Luisito de los Unidos Forever Queremos saludar para el Vique, su amor y cel Y los Dios de Cristal Esta noche Dios Alegría Queremos saludar para Rose, para el Junior y la TMS Misquiguala Hidalgo, para mi pequeño y los pequeños Dragsters Ya nos acompañan para los únicos originales, borrachitos y fronteras Saludos para Rigo, para Gaby, para Chelo, para el Banano Para el Bote, para Pili, para Pepe La Dinastía Velázquez, que ya nos acompaña Hoy quiero dedicar esa primera canción para todos mis seguidores de Huitzicilapan Aquí en la capilla, para Luis Pablito, Karen, Diana, Liz Lalo, Dani, Alan, Chulo, que quieren que regresemos de nuevo Y quieren la cumbia en do menor Vamos a complacerlos para la gente de Huitzicilapan San Miguel Almoloyán, Cártel 13 El famoso bocho que quiere su miguelazo Miguel Martínez Esta noche, vamos a bailar Vamos a ponerle sabor con una cumbia de Colombia Así iniciamos la cumbia ¡Vamos a bailar, escúchala! ¡Vamos a bailar, amores! ¡Vengan, amores! ¡Escúchalo! Van Armando Ángel José Fernando, Luis Memo y Saúl Carlos Oscar Juanito Todos los juniors A Tarasquillo Siempre con el Miguel El más sabroso S. Jacks, Adrián, El Huicho, Saúl, Gerardo Ya llegaron mis pitufos Toda la banda de escandalocos El más sabroso El más sabroso Venga para Joel El barrio 45 Le doy gracias a Dios por haberte conocido el color de tus ojos Se robó mi atención Más de para ti, Esther Que te robaste mi corazón De parte de Sabas Amor sabroso El más sabroso Para el barrio Mariánicos del sabor Mi compadre, publicidad de los barrios Todo borrachito, pobre, cristalito Isla Huaca Yeah, yeah, yeah Ahí va Cumbia Oye, mi grito Haciendo el micrófono Y la computadora Anuncia en los medios Que bailen las luces Ya llegó la gente Seguidora de Toluca Vamos Rito Oceano 29 Pequeñas Angelitas Desaparado Forever Panchos Longos Pequeñas Forever Níos de Grisal Pequeños Williams Hoy con Fabio El poco luz Amor clariza Amor sabroso El más sabroso Para Benito De la banda roja y blanca Que está a unas horas De ser mamá Felicidades a Benito Vengan son para el talibán Y toda la grosimanía Panchos Locos Black Monster Chorecesi Carlos Lucas Yeco Rata Y Coyel Alex Rico Mi hermosa Wendy El más sabroso Vamos a velar De regreso Al Imperio de Miguel Para José Rojo Axel Pito Cayo Miguel La banda Rugrats San Miguel Martínez Ameyarjo El más sabroso Vamos a velar El boy Dicés Toluca y Puebla Traviesos Boys Sexo Maníaca Rolleros de la Rusia Pandolfos Trece para Iván Y el panda El más sabroso Bonquilobos Pequeños Arcoinis Indestructibles San Boré El famoso Yair La famosa Yurubi Guadalupe La famosa Sopi Cucucumbia Para Omar Y todos los chabenos Vamos a velar Para mi esposa Yuliana Va con amor De parte del Maruchas Primo CSH Guadalupe Cucumbia Mera Platrosos 18 En Toluca El más sabroso Esa noche Nenas Baxter Chicos Luqui Díos de Cristal Que bailen los indomables Todos los chamacos Uvas Inflados Del sabor Para mis chamacos Echetos El Chumobo Y Freddy Alex y Chucky Para el Tata A huevo El más sabroso Escúchala Tremendísima banda Sin hígado Borrachito por él El cristalito El más sabroso Pa' estación Escoria Pa' estación Escoria Venga los amores Venga Escúchala Venga los amores Sabe los amores Rico Miguel Martínez Sáltenlo El más sabroso Vamos a bailar Dereza que le pones sabor a sabor Te apoyamos de corazón Panchitos Gano 29 Pequeños sonilocos Pequeñas sonideras Pequeñas del sabor Tomorritos Gano 29 Niños de Cristal Tomochitos Gano 29 Yo ya es bueno Juanito Cabezas Quintana Quintana Chicharrón Quien es su piel azul Miguel Martínez Venga para el año Yermas Para hace cuatro Seguidores del Miguel El más sabroso Para mi pequeño Los pequeños Dragsters El más sabroso Para Luis Para Oscar Niños rebeldes How forever Todos los carnalitos Domínguez El más sabroso Venga panalito Y los chicos locos El Chore El Chore Un sabor Cumbalita Voy a la mi Chore La cumbia El no El cumbia Niños solideros Niños llamao Trasviesos de Cristal Joker y Jesse Pachos Locos Niños solideros El Sony Michelle Elizabeth Ceci, Chore, Yeko y Joker Para José y Lucas Pasas yo Morritos Locos De Acambay Para el Quirino El Chore El Chobi El Candelo El Chati El Bodoque El Marihuas Lobo Angelito Todos los cifaltaros Siempre con el Miguel Miguel Martínez ¡Eh! ¡Otos! Para la banda Primos Bajanderos Sexomanía Crudo Locos Iván Cristian Lalo y Corcho Cabo y el Abuelo Mix El más sabroso Para los Pequeños Arcoiris Reyes de la Rima ¡San! El más sabroso ¡Ajá! Para la hermana Primos Salinas Barrio Trece Venga llegaron Todos los rebeldes ¡Pum! Para la hermosa Liz Hacha para mi canal El Burrito Con los Desaparanos Forever Muñequita Forever Angelitos de la Verlo Perro Circe Chico Alucín Sáquen el Papel Sáquen el Activo Los Pequeños Activos Pongan ese amor Jack y el Alex Que la Baina el Tavo En los Bañayobas Siempre con el Miguel El más sabroso Esa noche Esa noche De una excepción La historia Toluca San Diego Revolución La mejor combinación Tremendos Hierbas Su princesa Dandy Amor sobre y sabroso Cucupencia Cucupencia Toluca Sexomanía Iván Toluca Una vez más Somos mexicanos Y defendemos nuestra bandera Seguimos siendo Historia Solidera Que Dios lo decida Siempre la máxima Chamacos Chamacos vivas Super banda borracha Esa noche